hola amigos de recetas hoy vamos a preparar un delicioso arroz de coliflor una opción diferente nutritiva y saludable ingredientes una mata de coliflor sin los tallos aceite de oliva sal y opcional una cucharada de perejil rayamos la coliflor o la pasamos por una procesadora hasta que quede de esta consistencia agregamos una cucharada de aceite de oliva a una sartén encendemos el fuego y le damos a la sartén colocamos al fuego medio agregamos sal y removamos constantemente durante 2 minutos bajamos el fuego, tapamos y dejamos durante 3 o 4 minutos más agregamos el perejil y removemos retiramos del fuego y listo para servir nuestro delicioso arroz de coliflor y y y y y y y y